Ya hay que pensar en lo que viene, el partido del jueves es fundamental para nosotros y obviamente dolidos por la derrota, fuimos a buscar los tres puntos y bueno, no se pudo dar y ya pensar en lo que viene. Es que va a ser duro, ya vimos que el campeonato es muy parejo, cualquier equipo le puede robar puntos al otro y bueno, nosotros tenemos que estar atentos y tratar de concretar las chances que nos queden para lograr una diferencia. El Honduras Progreso ha mejorado mucho, creo que tiene un gran entrenador y lo ha demostrado en estas tres fechas y sabemos que el partido del día jueves va a ser muy duro, ellos se están peleando la permanencia en la Liga Nacional y nosotros también son partidos o va a ser un partido muy importante para seguir su mano. Sí, eso es lógico porque siempre la motivación intrínseca cuando se juega con equipos grandes, siempre es más alta, siempre la concentración mejora, también el público llega en mayor cantidad, entonces hay una mejor respuesta a la hora de jugar al fútbol. A mí desde el miércoles ya a las 12 de la noche el chip era diferente, creo que el partido contra el Vida no fue el mejor de todo el grupo y personalmente también no fue un buen partido para mí, claro que traíamos una carga muy importante de partidos, jugar cinco partidos en 12 días y a una gran intensidad creo que el desgaste fue mucho y lo reflejamos al final el día sábado. Y a la gente creo que tiene que estar tranquila, el equipo mostró una muy buena cara cuando se estaba al 100 y esperamos el día jueves poder hacer un buen juego.